Sigo analizando la crisis entre México, el gobierno de México y el gobierno de España, o el reino de España, mejor dicho, porque para mí es una supuesta crisis, y conforme pasa el tiempo, más se consolida en mí la idea de que todo eso es un plan surtido con el fin de apartar al rey de España, generando una serie de agravios por el que el rey acabe relegado, apartado de una reunión entre líderes mundiales bastante discutibles y que tenga que ver más con el tema de consolidar esa internacional socialista, pese a no estar presente el gobierno de Pedro Sánchez, a no haber exponentes de Pedro Sánchez, pero seguro que a mí me gustaría saber si estará presente, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, porque tal como se ha visto que Zapatero obra en favor del gobierno de España y tiene esa condición casi de emisario, canciller en la sombra del gobierno de Sánchez, es como un mercenario, ¿no? Es como un Eric Prince de la política. Zapatero se ha convertido en eso, se ha convertido en la persona que hace los intereses fuera del marco institucional para favorecer precisamente al PSOE y al gobierno del PSOE, por tanto, a Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que a Pedro Sánchez no le interesa ni siquiera estar presente si en el fondo va a ir una persona como José Luis Rodríguez Zapatero. Así que me he molestado en tratar de encontrar la lista de invitados a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum para ver quiénes están invitados. Y la verdad que me llevé una sorpresa. A esa toma de posesión están invitados personajes tan discutibles como Nicolás Maduro y también Vladimir Putin. Curioso. Así que vamos a analizar qué es lo que puede haber detrás de este macro acontecimiento que tal vez represente la oportunidad para que una serie de fuerzas reaccionarias se reúnan con el fin de conspirar para consolidar lo que son los intereses de la internacional socialista y extenderla por el mundo. Además, vamos a ver precisamente cómo el gobierno y la ideología que soporta a Claudia Sheinbaum es una ideología abiertamente antiliberal, abiertamente reaccionaria y que se sirve de un relato muy manido, aprovechando posiblemente, como hemos visto, ¿no? El tema de los indígenas, el tema de las mujeres, todo lo que son los elementos de la Agenda 2030 porque son elementos muy cautivadores de grandes masas y, por tanto, pueden generar un gran cauce de votos que, a través de la manipulación del relato, tal como lo hacen los intereses colectivistas que normalmente maniobran detrás de este tipo de partidos políticos y fuerzas políticas, permite precisamente, les permite precisamente alcanzar el poder primero para después consolidarse. Claudia Sheinbaum no es más que un Nicolás Maduro, un Hugo Chávez, antes de convertirse en lo que ahora conocemos de ellos. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar toda una serie de datos y que nos van a decir precisamente hasta incluso, por ejemplo, la famosa reforma del Poder Judicial que quiere implantar o quiso implantar Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y que Pedro Sánchez quiere, básicamente, replicar en España y que tiene que ver con la eliminación de la división de poderes. Venga, vamos con el vídeo. Así es, me he encontrado este artículo, la lista de invitados de Sheinbaum incluyen a Putin o a Maduro, pero deja fuera a Felipe VI, yo creo que entonces es bueno que no esté en la foto. España está de Europa Press, quiere decir que no es un periódico cualquiera, es una agencia de prensa. Dice, más de un centenar de países han confirmado su asistencia con especial presencia de presidentes de Latinoamérica. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha pasado en estos últimos meses de justificar las intervenciones a dirigentes como el venezolano Nicolás Maduro o el ruso Vladimir Putin a su toma de posesión, argumentando cuestiones protocolarias, a dejar fuera a otros por razones políticas como puedan ser los casos de Ecuador, Perú y, más recientemente, el rey Felipe VI. El equipo de Sheinbaum ha explicado en estos últimos meses que no habría exclusiones y que, al extender las invitaciones, se limitaría a la práctica protocolaria de tender la mano a todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas, como indicó ante los medios el futuro ministro de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Según esta explicación, una vez los países planteasen su reacción a la invitación, se empezaría a ver en detalle cuál es el nivel de la delegación, a raíz de la polémica que ya había generado con la invitación extendida al presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional. La propia Sheinbaum ahondó en declaraciones posteriores a la prensa en los argumentos del próximo canciller recalcando que se invitó a todos los países con los que México tiene relaciones, si bien, semanas después, terminó justificando excepciones con respecto a los presidentes de Ecuador, Rafael Novoa, y la jefa de Estado de Perú, Dina Boluarte. La presidenta electa dijo a finales de julio que ni el ecuatoriano ni la peruana están en la lista, obviamente, porque México no está de acuerdo con la política que se ha tenido tanto en Ecuador como Perú. Fíjate cómo van separando, van organizándose de manera sectaria, matizando, por tanto, los argumentos protocolarios previamente esgrimidos en el caso de Putin. En el caso de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores criticó el martel la inaceptable exclusión del rey de la lista de invitado y anunció que, como muestra del malestar, no habría representación española de ningún nivel en el traspaso de poderes entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sobre esto he hablado de que para mí toda una conspiración de que Pedro Sánchez haya unos intereses, ha llevado una agenda oculta detrás, y de eso te saldrá un vídeo por aquí o por aquí, una etiqueta para que pueda ver ese vídeo que salió ayer y si no lo has visto. Lista de confirmados. Sheinbaum desveló esta misma semana en redes sociales los 105 países y 22 organismos internacionales que habían confirmado asistencia a los actos del 1 de octubre. La lista incluye ya nombres de varios presidentes, principalmente de la región latinoamericana, como el brasileño Lula da Silva, el cubano Manuel Díaz Canel, el colombiano Gustavo Petro, el boliviano Luis Arce, el chineno Gabriel Boric, el dominicano Luis Abinader, la hondureña Xiomara Castro y el guatemalteco Bernardo Arevalo. El informe preliminar no aclara el nivel que tendrá la delegación venezolana, si bien el gobierno colombiano ya ha expresado públicamente su confianza en que la cita en la capital mexicana sirva para organizar reuniones relativas a la actual crisis de Venezuela e incluso para dar pie a un cara a cara entre Petro y Maduro. La Casa Blanca, por su parte, estará representada en México por la primera dama Jill Biden, mientras que, por parte europea, la única confirmación recogida en este informe era del expresidente alemán Christian Wolff. ¿Y Zapatero no va a estar? ¡Qué extraño! No sé qué decirte yo, ¿eh? Yo creo que lo veremos por ahí. El que sí creo que no vamos a ver es a Nicolás Maduro. Pero sería interesante, ¿no? Si Nicolás Maduro se atreve a salir del país y qué es lo que podría pasar en ese empaz. En fin, hemos visto cómo adversarios de Vladimir Putin han precipitado con su avión de manera extraña o se han caído de una ventana, ¿no? En fin, sería curioso, ¿no? Veremos ahí si Maduro va, hasta qué punto Maduro está confiado o realmente está embunkerado, como muchos dicen, ¿no? Pero veremos también si en el desplazamiento de Maduro puede haber algún tipo de plan, si el Mossad ha sido capaz de eliminar a tantos hezbolá con este método del busca personas, que no hay suficiente inteligencia para capturar o hacer desaparecer a Maduro en un traslado de este tipo. En fin, pero no hay que olvidar que está Claudia Sheinbaum, que se le llena la boca de los derechos de los mexicanos, de las tribus, claro, mexicanas, cuando ella tiene un apellido más que europeo, tú me dirás. Esa es la demostración de que, en fin, tiene ese relato, ha creado ese relato para cautivar el voto de grandes masas, como son los indígenas, ¿no? Pero que, en el fondo, ella es más cercana a la raza aria que a las poblaciones de Perú. Y, además, pide que pidamos, ¿no? Que España se disculpe por lo que haya ocurrido en siglos pasados en México, cuando ni México existía como país, como concepto, como nación, ni ella ni sus antepasados vivían necesariamente en México. Tú me dirás, ¿no? Una mercenaria prestada a los intereses políticos, ¿no? Podríamos decir, de Claudia Sheinbaum, que, además, si tanto mal han hecho los españoles a México, que devuelva el idioma, que devuelva el sistema de cuentas, el sistema decimal, que devuelva todos los avances que ha importado España a México y que le han permitido a México ser lo que es hoy, ¿no? Que dejen de hablar español, entonces. Que vuelvan a la lengua de hace 300 años. Si tanto se sienten identificados con esa cultura, de la que, repito, Claudia Sheinbaum ni es expresión ni es descendiente, ¿no? Esto demuestra que Claudia Sheinbaum lo que está haciendo es tratar de utilizar un relato, un relato para, básicamente, atraer y canalizar votos de grandes bolsas de votos donde pueda pescar algo, ¿no? Y para, al fondo, al final, ocupar el poder, llegar al poder y mantener esa agenda reaccionaria, socialista, radical, que, en el fondo, tienen también países como el de Venezuela. Razón por la cual ha querido invitar también al dictador Nicolás Maduro y razón por la cual ha querido también no invitar a Felipe VI, ¿no? Tú me dirás, ¿quién es más demócrata, no? Pero, bueno, 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 ¿qué? El rey de España no lo elige. ¿Tú por qué te metes en asunto foráneo de países como España? España es una democracia. Con esto tú estás diciendo, estás insultando, que España no lo es. Lo que se deberían ver los mexicanos es hasta qué punto ellos están poco a poco alejándose de la democracia y acercándose a una autocracia o un régimen parecido, más parecido al de Nicolás Maduro. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que México es uno de los países con el menor índice de libertad, un 60 sobre 100. Hasta Brasil tiene un mayor índice de libertad, Colombia tiene un mayor índice de libertad, pero México, cuidado, porque se puede ubicar, puede ir regresando, de acuerdo con toda una serie de reformas que se están, que inició a implantar André Manuel López Obrador y que seguirá implantando, manteniendo Claudia Sheinbaum, que es la continuidad de López Obrador, un poquito como, estos son un poquito como el matrimonio Kirchner, ¿no? Pues una le sucede al otro, pero básicamente la línea política es la misma. Y es peligroso que este 60, según las previsiones, tiene vista a bajar, a bajar bastante. No sé si se acercará al 15, se convertirá de amarillo en rojo, pero desde luego no está ni en el verde de Colombia de Petro, ni en el verde de Brasil de Lula da Silva. Y eso es importante y es arriesgado y tenemos que señalarlo, señalando, todas las reformas y la agenda liberticida que quiere mantener y con la que quiere avanzar Claudia Sheinbaum en México. Fíjate, tenemos una serie de elementos que nos demuestran todo esto. El gobierno de López Obrador anuncia que ya no pedirán más las actas a Maduro, brindando reconocimiento de facto al fraude de Venezuela. Esta es una del diario, una noticia del diario, informeorwell.com. No es un diario, es una página web. Bueno, López Obrador parece ser que ya no le va a pedir las actas a Nicolás Maduro. ¿Será porque respalda acciones más contundentes o será porque le quiere blanquear? Ahí te dejo la duda. Creo más bien lo segundo. Tenemos otra noticia aquí. El gobierno socialista de López Obrador expropia la mina de vulcanes materiales y la empresa estadounidense anuncia batalla legal. Comentario de Manuel Rincón. El Hugo Chávez mexicano ya empezó la ronda de expropiaciones. Desde luego cuando un gobierno expropia no genera suficiente confianza para que se invierta en ese país. A López Obrador le gritan en la calle dictaduró 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 de Maduro, ¿no? Dictador, dictador. Escúchame. ¡Dictador, dictador, dictador, dictador! ¡Dictador, dictador, dictador, dictador! ¡Dictador, dictador, 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 dictador! Tenemos más. Alertan que López Obrador busca seguir los pasos de Hugo Chávez en México con su reforma para una mayor militarización de la sociedad. También de informe Orwell. Desconozco la fiabilidad de la fuente, pero es significativa esa noticia. AMLO propone que el INE informe, el Instituto Nacional de Estadística, informe casa por casa sobre las elecciones de jueces, magistrados y ministros que se realizarán en junio de 2025. Una estrategia para asegurar que hasta el más alejado rincón del país conozca a los candidatos. Fíjate, ¿por qué lo quiere hacer? Porque quiere controlar el relato. Quiere controlarlo hasta meterse en las casas de los mismos mexicanos para convencerles de lo que es bueno, de quién podría ser bueno, quién podría ser malo, porque quiere controlar básicamente el poder judicial. Vamos a escuchar también algunas palabras de López Obrador, de las que Claudia Sheinbaum, repito, va a ser la continuidad. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Fíjate que la misma retórica de Maduro, de Pedro Sánchez, de Gustavo Petro, de Lula da Silva, es la retórica de la internacional socialista. Nosotros obramos en favor del pueblo, el interés del pueblo, estamos legitimados a hacer lo que nos da la gana porque el pueblo nos ha entregado la confianza y al otro lado no hay un adversario político con unas ideas opuestas, con un modelo, una propuesta de país diferente contra el que tenemos que luchar en base a argumentos para ver quién prevalece, ¿no? Con qué argumentos podemos convencer más a los ciudadanos, no. Al otro lado hay una fuerza reaccionaria, ¿no? Al otro lado está el mal, al otro lado hay alguien contra quien tenemos que levantar un muro prácticamente, ¿no? Es ese discurso constante de la división, de la descalificación, del no reconocimiento de la otra parte como promotora de un discurso legítimo, un discurso alternativo sobre el modelo de Estado que es perfectamente legítimo y que, sin embargo, se critica y se descalifica a Dominem arrogándose, quien descalifica, la autoridad moral para erigirse como el aladí de la justicia, de la paz, de la concordia. ¿Qué concordia y qué paz? Si eres tú quien está señalando al otro y le está excluyendo. ¿Cuál es la fuerza reaccionaria, entonces? ¿Quién es el xenófobo? ¿Me explico? Seguimos. Y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato, hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle. El porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde, y el pueblo es el que manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Fíjate, ¿no? No sé en qué momento de la historia algunos han querido tomar a la democracia, para que debería ser un patrimonio de todas las fuerzas políticas, y lo es en los países democráticos, lo es, para asumirla como un discurso propio y arrancársela, ¿no? Arrebatársela a los otros, con el fin de, después, señalarle como antidemocráticos. Tremendo, la manipulación, ya me lo dice, sí, fuerza de manipulación. Si es la primera fuerza de manipulación, es el primer bulo, ¿no? Seguimos. Hace un par de horas, el padre de nuestro compañero senador, Daniel Barreda, ha sido ilegalmente detenido por la senadora Laida Sanzoas, por la gobernadora Laida Sanzoas, por su gobierno. Utilizando todos los instrumentos del poder y de la fiscalía. Segundo, permítame hablar, presidente. Le permito todo el tiempo que quiera, pero déjeme hablar. Un momento, asamblea. Lo voy a escuchar, para que me escuche con respeto al presidente, porque le incumbe a él lo siguiente que tengo que decir. Adelante, presidente. Muy bien, la petición, senador Castañeda, y libertad de abordar el tema, es potestad de cada senador, senadora. Solo recordarle que el tema que está en consideración es la creación de la comisión. Y pediría que nos explique lo que está comentando, vaya abordando para que quede claro que es sobre el tema por el que se le concedió el uso de la palabra. Con mucho gusto abordo el tema de la comisión. Segundo, también tenemos información que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, ha sido detenido ilegalmente por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzoas. Y le incumbe, presidente, porque usted es el encargado y responsable de garantizar la integridad de las compañeras senadoras y senadores. Por lo tanto, desde Movimiento Ciudadano, le exigimos que haga una pausa en esta sesión, que declare un receso, hasta que no tengamos plena garantía de que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, está en libertad, en pleno goce de sus derechos políticos, porque además tiene, como le corresponde, por derecho, inmunidad y fuero constitucional. Me permito decir, compañero presidente, que todo esto es inaceptable y que en política no hay coincidencias. Qué casualidad que el día de hoy, que tenemos una votación trascendente para el futuro de la nación, se quiera silenciar a la mala, utilizando los peores modos, los peores instrumentos de coacción política. Sí, los del viejo régimen, los que prometieron dejar atrás para limitar los derechos y poder ganar a la mala una votación, por lo que vamos a enfrentar en la próxima sesión. Esas son las acusaciones al gobierno mexicano que, según dice este, no sé si es senador o entiendo yo que es senador, habría detenido o secuestrado al senador Daniel Barreda y a su padre para que no votaran en contra de la reforma judicial de López Obrador. Una reforma judicial bastante controvertida porque rompe lo que es la separación de poderes, atribuyendo más poderes y más autoridad al poder ejecutivo y quitándosela precisamente a los jueces, porque va a cambiar, si no he entendido mal, la manera en la que se nombran a los jueces. Algo que, bueno, también Pedro Sánchez, en fin, le gustaría, entiendo yo que le gustaría introducir en España, en la medida en la que muchos países vayan basculando hacia ese modelo, Pedro Sánchez tarde o temprano tendrá la posibilidad de argumentar de que vamos a armonizarnos, ¿no?, con el resto de las grandes democracias que están realizando este tipo de reformas. Ese será el modelo y el argumentario, ¿no? Esta es la multitudinaria manifestación en contra del gobierno de López Obrador, precisamente por su reforma del Poder Judicial. Y con estas imágenes, creo, espero haberte trasladado en qué consiste realmente el ascenso de Claudia Sheinbaum, cuál es el futuro para México y, realmente, qué es lo que hay detrás de esa pantalla que se ha lanzado, esa bomba de humo relacionada con el rey Felipe VI. Esto es para que hablemos de que no ha invitado al rey Felipe VI y no hablemos del hecho de que ha invitado a narcodictadores, precisamente como son Maduro, y otros países de la esfera americana, latinoamericana, que realmente son auténticas dictaduras o países con un índice de libertad bastante discutible y que, en el fondo, todos estos están compinchados, están asociados dentro de lo que es una ola reaccionaria llamada internacional socialista, ¿no? De la que Pedro Sánchez es el presidente, si no me equivoco. Esto es lo que tenemos y creo que tenemos que mantener el foco, en lugar de perdernos en disquisiciones sobre si hay que pedir disculpas o no por el pasado, etc. Yo creo que hay que apartar ese humo y mirar realmente qué es lo que hay, qué es lo que viene a México, qué es lo que espera México en los próximos años y, bueno, de qué manera los mexicanos van a enfrentarse a lo que se prevé que va a ser una ola reaccionaria, obviamente, de represión de las libertades. En fin, con esta reflexión te dejo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.